guerrerosesme.blogspot.mxn 15, 27, 21, 23, 26, 31, 34, 36, etcétera, camaradas, hasta las 58. Ese es el orden, camaradas, para que de manera contundente estén recibiendo acá esta manifestación en el marco del Poder Nacional que hoy culminó exitosamente y que hoy damos silencio por esta manifestación. Señor Casur, de este a este ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Avanzar, avanzar, en la lucha hasta triunfar. Avanzar, avanzar, en la lucha hasta triunfar. ¡Se ve, se nota, en la gente no hay derrota! ¡Se ve, se nota, en la gente no hay derrota! ¡Se ve, se nota, en la gente no hay derrota! ¡La educación no se da, la gente la defiende con mucha dignidad! La educación no se vende, la educación no se da, la gente la defiende, con mucha dignidad. La gente se pregunta, ¿y qué es lo que son? Somos los maestros defendiendo la educación. La gente se pregunta, ¿y qué es lo que son? Somos los maestros defendiendo la educación. ¡Campato vive! ¡La lucha sigue! ¡Campato vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Campato vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Verse! Não qu tourists nos衡ens políticos! ¡Libertad! ¡No quiere menos de los retos políticos! ¡Libertad! No me odie! ¡Libertad! ¡Utcha Π! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Gamos! ¡Nibertad! ¡Libertad! ¡Nibertad! ¡Gracias por ver el video! 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 porque hoy el gobierno federal debe saber que la jornada de lucha en el plano nacional se inicia con la contundencia y la participación de todos los contingentes. Muchas gracias y vamos a entonar nuestro himno y seremos como parte final de esta actividad. Desde el hondo cristal de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a luchar recordando al maestro valiente, con mi ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos, al Estado saldremos vencer Campesinos, maestros, mineros, la mujer de la patria también Estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro derecho Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos, al pasado sabremos vencer